es un momento único y irrepetible porque lo que va a pasar ahorita no volverá a pasar jamás en la vida está listo es un momento único, irrepetible entonces le voy a pedir a Gabriel Lorena que se cogerá en el tiempo y entonces le voy a pedir a ellos y ahora que tenemos la actitud de verdad se le hace un beso como esposo no, 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 no se le hace un beso como esposo listo besa a su esposa ¡Uh, bravo! ¡Gracias! 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 ¡Mamá! ¡Felicidades! ¡Saludos! ¡Mi abrazo mío! ¡Hermano! ¡Charlie! ¡Te amo! ¡Felicidades, bro! ¡Felicidades, bro! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!